Antes de entrar en las preguntas, que aquí tenemos unas cuantas preguntas para cada uno de vosotros, pues voy a resaltar algunos de los comentarios o de las cuestiones que habéis planteado cada uno de vosotros a modo de conclusión. Bueno, la mañana es verdad que ha sido muy completa porque hemos tenido la exposición de diferentes estrategias o experiencias interesantes sobre la gestión de conjuntos industriales como el Pozo 5 de Vienoa del Río y Minas, los programas de gestión tecnológica de la Smart City de Ávila o Cáceres, conjuntos religiosos como el de Santa María de Montserrat o Santa María de Río Seco, en el último caso establecimiento de criterios a la hora de convertir la arquitectura tradicional en recursos de desarrollo. En cuanto a la intervención de Javier, bueno, resaltar la necesidad de resaltar que no somos solo un país con mayor cifra de patrimonio cultural, sino también uno de los primeros del mundo con patrimonio en peligro. De la intervención de Julián, pues entender el territorio como soporte de un legado común de carácter dinámico que ha de ser analizado desde una visión unitaria, vinculando elementos materiales y materiales económicos y no productivos que configuran el paisaje industrial rural en los paisajes de la tradición o en lo que conforman conjuntos religiosos y estableciendo siempre sinergias para colaborar o impedir la despoblación. Muy interesante también el tema de aplicar la perspectiva de género a la configuración del patrimonio industrial y reivindicar la visibilización de las aportaciones de las mujeres, tanto desde el punto de vista de la gestión como el operario. De la intervención de Juan Carlos Prieto podemos resaltar la importancia que adquiere la economía en la construcción del territorio. A veces la mejor explicación es la más sencilla y gracias a un sencillo y tercero dibujo de Peridis hemos podido visualizar la importancia de la planificación estratégica y de programas de colaboración a largo plazo que pueden articular para potenciar el empleo de patrimonio o especialmente en el ámbito rural. También nos enfrentamos a desafíos globales que necesitan soluciones globales, siendo fundamental incluir las herramientas tecnológicas en la gestión responsable de los espacios patrimoniales, desde una implementación científica que permita ofrecer datos y conocimiento en tiempo real. Y de la ponencia de Cecilia Cózar nos quedamos con los datos alarmantes sobre el número de conjuntos monásticos y conventuales que no cuentan con congregaciones, con el riesgo que esto supone para su mantenimiento y conservación. Recalcar la importancia de contar con bases de datos lo más extensas posibles en los conjuntos que estén funcionando y también de aquellos que no se encuentren activos hayan sido o no declarados bienes de interés cultural y resaltar la necesidad de plantear alternativas que conjuguen la espiritualidad de estas comunidades con actividades culturales y artísticas a la hora de recuperar este patrimonio. De mi última intervención, yo creo que no hace falta porque como acabo de hacerla pues la tenéis bastante reciente. Si os parece voy a ir dando paso a las cuestiones que nos han planteado, estamos haciendo una selección ahora mismo, las primeras aprovechando que todavía Juan Carlos no se ha conectado, para Julián Sobrino. Clara Villalba nos pregunta, ¿existe intercambio de experiencias con otras zonas de cuencas mineras de España desde laboratorio o se ha valorado involucrar a otras zonas o organizaciones a nivel nacional? Pues desde luego lo tenemos como un objetivo, pero he de decir que en nuestro país uno de los problemas es la coordinación. Yo soy un firme y decidido defensor de la coordinación como fase superior de la gestión. Esa sería la definición, ¿no? Porque realmente los problemas que tenemos son tan comunes, son tan parecidos. Hace unos meses estuve en Chile, en Lota, en una cuenca minera que hay cerca de Concepción, invitado por la universidad, y estando allí en Lota y viendo las arquitecturas, las infraestructuras y luego hablando con la gente, dije, me da igual estar en Chile que estar en Peñarroya, que estar en Sevilla, que estar en Asturias, que estar en Polonia. Es decir, son tan similares las circunstancias, los problemas, las soluciones que se han abordado a partir de finales del siglo XVIII para la mayoría del mundo. Es decir, una de las claves es una estandarización y una homogeneización de prácticamente casi todos los modos, los procedimientos y las formas de explotar los recursos, que lo que me llama la atención es que cada uno de los lugares se intente considerar singular precisamente en lo que no es singular. Es decir, en lo general estandarizado, en lugar de tratar ahondar realmente cuál es lo específico de esos sitios. Por mis andanzas, por la Sierra Morena sevillana, me conozco prácticamente todos los pueblos mineros, todos los alcaldes y alcaldesas de la Sierra Morena. ¿Os podéis creer que prácticamente todos o todas me pedían lo mismo? Un museo y un tren. Y yo les decía, pero vamos a ver, ¿no sois conscientes de que en Europa hay ahora mismo dos mil museos mineros y que va a llegar una reconversión de los museos mineros? Que tenéis que ahondar precisamente en cuál puede ser el relato, no específicamente de lo industrial, sino en conexión con otro tipo de actividades y de carácter más territorial. De tal manera que se recupere un poco a la hora de intervenir y de gestionar el patrimonio, se recupere una noción que podemos definir como la noción de los cinco sentidos, ¿no? El sentido territorial, el sentido inclusivo, el sentido innovador, el sentido crítico y también el sentido utópico. Es que realmente esa coordinación… Hay catorce planes nacionales en nuestro país. Catorce planes nacionales que, como bien sabéis, los que estáis aquí ahora mismo podrían y deberían ser coordinados porque tienen tantos elementos en común para generar una estrategia de patrimonio cultural en España. Y termino, perdón, porque me extienda, con insistir en uno de los aspectos que más me duele a la hora de entender la cultura en nuestro país, en España. Cuando se piensa en la reconversión, en los nuevos usos, en reprogramar un espacio, se habla de actividades culturales. Y cuando se habla de actividades culturales, se piensa casi siempre en lo humanístico-artístico. Y lo científico-técnico también es cultura. Esa fractura, esa disociación, las dos culturas que decía Snow en relación con lo humanístico-artístico y lo científico-técnico nos hace muchísimo daño. Un espacio recuperado debe ser un espacio integral desde ese punto de vista. Y ya simplemente decirle a Cecilia que los conventos y los monasterios han sido lugares de recogimiento, lugares de pensamiento y lugares de producción. Tenemos un proyecto, la Universidad de Ébora y la Universidad de Sevilla, que se llama De Hora a la Hora, y son espacios conventuales transformados en espacios de producción y también estudiar la producción en los antiguos espacios de oración, en los antiguos espacios de hora a la hora. Perdón porque me haya extendido. No sé si quieres contestar, Cecilia, o pasar a la siguiente pregunta. No, no, que ya estaremos en contacto porque me interesa un montón ese proyecto. Pensaba llamarte al haberte conocido ahora. Lo virtual también nos tiene que poner en contacto personal, ¿no? Sí, eso es lo que más rabia me daba, de que no pudiera hacerse en persona. Es este tipo luego como de contactos para después, ¿no? De mantener el contacto porque además a mí me ha parecido súper interesante esa carta del patrimonio industrial que habéis desarrollado, que lo has mencionado, y cómo os coordináis, porque a nosotros nos falta mucho camino en ese ámbito, porque estamos muy solos realmente cargando con toda esta parte de monasterios, conventos, que tiene además una parte súper interesante y además también me ha gustado mucho lo que has dicho de lo científico y lo técnico. Por ejemplo, cómo gestionaban las aguas los distercienses o los trapenses. Hay ahí, bueno, un recorrido bellísimo de proyectos que se podrían hacer solo con el agua, pero también hay, sobre todo, pues también de producción y... La farmacia, la botánica... La farmacopea, correcto. La carpintería. En la Europa de Renacimiento nacen los monasterios. Es que si no entendemos que el monasterio enseñó a la ciudad a trabajar, o sea, el monasterio enseñó a la ciudad a trabajar en el siglo XII, siglo XIII, de una manera indudable. Sí, sí, de hecho es súper interesante el momento en que San Benito empieza y hace trabajar a sus monjes, como lo intentan matar, sus propios monjes. ¿Por qué? Porque les hacía trabajar con las manos y en ese momento, claro, o sea, tenemos que ver los monasterios como algo que conserva toda la cultura greco-romana en su mayor posibilidad de conservación, ¿no? Entonces, San Benito era de una familia de patricios y solo trabajaban los esclavos. Poner a trabajar a la gente era un acto revolucionario en aquel momento, ¿no? Ahora no lo vemos, pero lo fue. Esos problemas de concepto, es decir, que en ninguna escuela de arquitectura de España haya una asignatura de arquitectura tradicional es realmente increíble. Pero no me refiero a historia de la arquitectura tradicional, sino a la arquitectura tradicional en el proyecto contemporáneo. Esa debería ser la asignatura. No existe en ninguna escuela de arquitectura de España. Cuando soluciones espaciales, de escala, de sostenibilidad, de energía, de materiales, están ahí como una fuente inmensa de conocimiento a disposición de nuestros jóvenes. La verdad es que yo creo que eso es una pena porque yo, por ejemplo, desde mi propia experiencia hasta que no entré en el programa de doctorado no pude recibir ese tipo de asignaturas. Algunas optativas, pero que, bueno, en una optativa al final pasas como muy por encima. Pero es fundamental, yo creo que esto a todos los niveles educativos, ¿no? También conocemos un montón de experiencias o de iniciativas que intentan implementar estos valores desde edades muy pequeñas para simplemente ya favorecer ese sentimiento o esa sensibilidad hacia este patrimonio que en muchas ocasiones, pues como hemos visto en algunas fotografías, pues al final acaba abandonado o sin ningún tipo de consideración. Y es verdad que en la educación, pues como también para aprender, yo creo que el tema de la escala es muy importante, ¿no? Yo creo que al final en las ciudades, en las grandes ciudades donde vivimos, yo creo que es un problema muy grande que tenemos y que, bueno, más allá de los beneficios que tiene el medio vivir en un medio rural, sobre todo el tema de la escala creo que es fundamental, ¿no? Para mejorar la calidad de vida. Yo respecto al tema de los edificios y las antiguas técnicas que se han perdido, claro, para nosotros también es básico, por ejemplo, encontrar maestros que sepan cómo encalar. Es que se ha perdido totalmente la tradición. Yo sí me había planteado en algún momento si desde los monasterios habría todavía algún monje mayor que supiera y demás, pero es que estamos llegando tarde para eso, por ejemplo. Bueno, ahí, Cecilia, os tenéis que poner en contacto con el centro de la cal en Morón de la frontera, que realmente a partir de un sistema de antiguos hornos de cal, bueno, allí se implantó la primera cementera de toda Andalucía, es una zona de calizas, y en 1927 la fábrica de cemento de Rojas Marcos, que se llamaba la marca El Caballo, El Pilar, se implantó por la riqueza del recurso natural y hoy día se ha convertido, bueno, es patrimonio inmaterial de la humanidad y se ha convertido en un espacio de investigación, de difusión y de generación de esas técnicas de transferencia, de esas técnicas, claro. Sí, nosotros estamos investigando, bueno, todo lo que podemos, porque es que, claro, no damos abasto, pero por ahí, ¿no? Y es porque están viniendo, claro, yo luego hablo con los técnicos, incluso los de las comunidades autónomas, y nos están vendiendo sistemas, sistemas de conservación que nos vienen de Italia, que, bueno, tiene cal, pero tiene algo de cemento, digo, pero, a ver, yo no soy técnica en esto, pero lo que estoy leyendo es, no hace falta que tenga, no sé, si está la calecha, tal, de tal forma, y, claro, es básico porque tenemos edificios que se nos están cayendo, torres del siglo XII, del siglo XIII. Yo quiero aprovechar que viene muy al hilo una pregunta que nos hacen, ¿no?, de si podemos dar algunos ejemplos de iniciativas que no provengan desde la administración pública dirigidas hacia la transmisión de oficios y conocimientos tradicionales, ¿no?, me dice Carlos García que ya conoce las iniciativas de INBAO España. Yo creo que son fundamentales el trabajo que hacen desde INBAO, ¿no?, desde la creación de esa red de maestros en las que cualquier persona que lo necesita puede entrar a una base de datos por región o por tipo de oficio, ¿no?, si necesitas un herrero en Galicia puedes encontrarlo a través de esta página, ¿no?, y también, pues, los premios nacionales de maestros artesanos, que, bueno, pues, que les da visibilidad, ¿no?, y reconoce el trabajo que han ido realizando. También, pues, podemos contar, bueno, de la Calde Morón hacen un trabajo impresionante de divulgación, ¿no?, y de formación. El Centro de Investigación de Arquitectura Tradicional también realiza trabajo sobre los oficios tradicionales, que mañana Fernando Vela nos hablará de ellos. Hay numerosas también jornadas, hay una empresa navarra que se llama Labrit, que también trabaja con el patrimonio cultural y material asociado a esta arquitectura tradicional o a otro tipo de manifestaciones y materiales, y que, pues, han hecho unas jornadas, hicieron unas jornadas sobre patrimonio cultural y material y propiedad intelectual en la que se trataron estos temas, que son fundamentales, porque tanto a la hora de formar a los propios técnicos que intervienen en el patrimonio, como a la gente, ¿no?, que tiene que realizar esas labores de mantenimiento en sus viviendas o en los monasterios o en cualquier elemento o en el patrimonio industrial, y que no saben cómo realizar esas intervenciones, y sin embargo, pues, existen cada vez un poquito más, pues, esos manuales o esas guías de intervención, de qué materiales utilizar, ¿no?, y que no vayan en detrimento de la conservación del patrimonio. Os voy a lanzar otra pregunta que tengo por aquí, me preguntan... Bueno, si es posible. Ah, perdona. Nada, brevemente. Bueno, yo, como ya paso un poco la edad del conocimiento de la cronología, si puedo contar un poco, yo que fui del primer éxodo rural de los años 60, pues, yo vivía en un pueblo y yo conocí a toda clase de albañiles, toda clase de carpinteros, toda clase de banistas, de canteros que había en mi pueblo, Saúl, en el Camino de Santiago, que publicas una fotografía en el trístico, pues, yo sí que quiero decir una cosa que yo he visto personalmente, y es que yo creo que el problema no es de conocimiento. Hay infinidad, todos los que nos hemos dedicado al patrimonio, y es una lástima que no esté Juan Carlos Pietro, pero Peridis, Gárate, bueno, la lista es interminable, se han dedicado a dejar como verdaderos notarios cómo se hacían todas las clases de cales, cómo hacen los de Morón, cómo se hacían todos los enfoscados, cómo se hacían todos los adobes, cómo se hacían todos los ladrillos. Tenemos una información verdaderamente extraordinaria. No quiere decir que no haya que seguir investigando, por supuesto, pero tenemos una información enorme. Lo que no tenemos son oficios que las sepan hacer. Precisamente, Peridis, en los años 70, cuando fundó las escuelas de oficios, lo que pretendía era recuperar los oficios. Resulta que en España, que se había apuntado al desarrollismo europeo, había abandonado la tradición, y resulta que teníamos los mejores ferraristas, por lo menos del sur de Europa, que eran grandes constructores con hormigón y con hierro armado, cemento armado, etcétera, etcétera. Pero ya no había canteros, ya no había escultores, ya no había enfoscadores, etcétera. Bueno, pues afortunadamente, gracias a esos programas, se pudieron recuperar muchos. Yo me acuerdo del propio IPCE, con aquel Instituto Español de Arquitectura que fundamos en aquellos años, como publicó los libros de la cal, el yeso, etcétera, que están ahí, con aquellos grandes especialistas, que les aparecieron. Bueno, pues toda esa información la tenemos. Lo que no tenemos hoy son los oficios. Pero os voy a decir una cosa. Yo que soy rural, que soy periférico, procedo de ese mundo, pues es que está en total desventaja. Mantener un edificio histórico tradicional, está completamente en desventaja, no solo por la falta de la mano de obra, sino por la falta de los materiales. ¿Quién sabe hacer hoy un embarrado para enfoscar un palomar? No lo sabe hacer nadie y sale carísimo. Ahí en el IPCE, precisamente en Nájera, se construían bóvedas y se construían elementos, Manu Fortea, Gilnebot, etcétera, etcétera. Es decir, que la tradición se conoce perfectamente. Lo que es muy difícil es hacerla útil hoy contemporánea. Hay un grupo en Cuenca de Campos que procura defender la construcción en Adobe. Bueno, pues en Adobe ya no se puede construir ni en África, desde el punto de vista tecnológico. ¿Por qué? Porque no hay esos especialistas y porque desde el punto de vista de la adaptación a las nuevas tecnologías es prácticamente imposible. Lo que sí podemos es, como decía Cecilia, aprender de esas nuevas tecnologías para implementar la resistencia de algunas de esas construcciones históricas, mezclando ambas condiciones. Pero me temo que dar un salto en el pasado sería muy difícil y poco útil, sobre todo para los que tienen que vivir. Yo me acuerdo de las casas de Sainte de Oiza, de la M30, que son muy interesantes, son muy curiosas, eran muy valiosas arquitectónicamente, pero si abrías la ventana tenías que cerrar el frigorífico, si abrías el frigorífico tenías que cerrar la puerta. Es decir, hay que configurar estética, hermosura con utilidad. Y eso es muy difícil si no se hace bien. Gracias, Javier. Yo creo que la verdad es que, bueno, es un poco el reto, ¿no? Que es como intentar conjugar, mantener los valores que tiene la arquitectura con las nuevas posibilidades, ¿no? Y al final, pues, bueno, tenemos que ser creativos e intentar poner la solución si no queremos perderlo del todo. Hemos perdido ya un tremendo patrimonio. Bueno, pues, yo creo que todavía estamos un poco a tiempo de reaccionar y aprovechar, pues, estos nuevos movimientos hacia lo rural y hacia la cultura para llevar a cabo estrategias respetuosas. Voy a hacer aquí otra pregunta que me plantean. A ver... Vamos a ver, tenía aquí una para... Sí, para Cecilia. Dice, si se han planteado realizar algún modelo de difusión, esta es de Sara González Cambeiro, si se ha planteado realizar algún modelo de difusión del ejemplo de Poblet o de otro, pero que este es paradigmático, en municipios con monasterios que tengan un potencial similar, ejerciendo como mediadores entre las instituciones eclesiásticas y los ayuntamientos. Sí, darlo a conocer a otras comunidades sí que lo hacemos. Y no solo a comunidades, sino también, bueno, pues lo de Poblet es que es replicable en colegios, en nuestras propias casas, a menor escala. Y sí, sí que lo hacemos. Lo que sí que vemos es que hay... El mayor coste es el coste al cambio. O sea, mover a la gente, mover a que incluso pidan el presupuesto, ¿no? Porque muchas veces pensamos que va a ser algo prohibitivo y a lo mejor no es tanto, o luego es una inversión que a largo plazo lo vas a rentabilizar, ¿no? En Poblet, por ejemplo, se planteaban, este monasterio lleva funcionando no sé cuántos siglos. O sea, tenemos que pensar a largo plazo también nosotros en esas decisiones que se toman a corto, ¿no? Y sí que lo estamos haciendo. A mí me gustaría decir que ya tengo otras comunidades que han empezado, pero bueno, pero va muy lento. Pero por ese cambio, ese coste de que cuesta cambiar. Gracias, Cecilia. Yo creo que te hemos... Ay, nos habíamos quedado... te habíamos perdido por unos segundos. También nos preguntan para Julián, sobrino, ¿cómo se articula la participación de las personas que vivieron esas actividades industriales hace décadas? ¿Y si se está recopilando de manera sistemática sus testimonios y memorias para contribuir a la documentación del paisaje y la valorización de los bienes culturales tan complejos? Bueno, la participación de estas personas, lo habitual suele ser y que ahora está muy extendido en este país, es a través de la documentación oral, ¿no? A través de la historia oral, grabando en registros audiovisuales todas aquellas experiencias, pero claro, no de una manera azarosa, sino de una manera sistemática. Recoger la memoria requiere una metodología en la cual hay especialistas que saben muy bien cuáles son las estrategias, los caminos y cuáles son, por tanto, las posibilidades de sinceridad de estas personas para que cuenten sus relatos uno a uno y también en grupo, porque es el modo en el que lo hacemos. Lo ensayamos en la Real Fábrica de Artillería, en un proyecto que se llama Rostro, Rastro, Restos, que lo podéis ver en YouTube, y también lo estamos ensayando en Villanueva de Río y Minas, en un proyecto que se llama Pozo de Memorias. Es quizá una de las primeras fases, ¿no? Es poco costosa en relación con estas personas que están al límite ya de su biología y que en un momento determinado no van a estar con nosotros y, por tanto, son conocimientos y experiencias necesarias, no solamente para conocer cómo vivieron, cómo se relacionaron entre ellos, sino que son una fuente de documentación sustancial de muchos de los lugares que investigamos. Por ejemplo, en el Pozo 5, ir con el antiguo maquinista que tuvo en funcionamiento la máquina de vapor es que te dice con toda la precisión, bueno, pues los kilos, las horas, las personas, el calor que hacía, el ruido que existía, dónde estaba la fragua, cuánto se tardaba, es decir, que te da una información muy precisa que otras fuentes documentales no te pueden ofrecer. Pero hay una segunda fase de la participación que es la que es más costosa y la que cuesta más trabajo, que es un problema de gobernanza democrática, ni más ni menos. Es decir, que los ayuntamientos y las instituciones españolas realmente utilizan el término gobernanza democrática, pero pocas veces lo llevan a término, en el sentido de que sean copartícipes de identificar objetivos, elegir proyectos, diseñar estrategias, colaborar con las personas que las llevan a cabo, es decir, una participación activa es un proceso que requiere mucha dedicación, que no se puede improvisar, que tiene que ser planificado, que tiene que durar el tiempo y que, desde luego, es una constante y una garantía de que vamos a tener un país más limpio y más transparente. Y por eso tenemos que apostar por ello, no solamente con la gente mayor, sino con los niños de las escuelas y de los institutos, enseñándoles también en relación con estos patrimonios en olvido, estos patrimonios invisibilizados, que ellos, desde el punto de vista generacional, casi no pueden conectar emocionalmente con ellos, que sean realmente los transmisores. Termino diciendo que, claro, causa mucha tristeza cuando vemos visitas, reuniones de patrimonio, seminarios, etcétera, donde la mayoría de la población pasa de la cincuentena. Realmente, el reto con los jóvenes y con los niños es el gran reto que tenemos ahora mismo, uno de los grandes retos que tenemos con el patrimonio en su conjunto. Yo creo que es importante porque, al final, sí que es verdad que es una fuente de conocimiento para todos, para el patrimonio industrial, para los conjuntos monásticos o conventuales, para la arquitectura tradicional. Al final, es fundamental y también, aparte de que a nosotros nos sirve como una base documental, pues también el tenerles en cuenta a esa población, al final, les hace acrecentar ese sentimiento de pertenencia y de sentirse valorados y no excluidos, que yo creo que también es fundamental. Nos hacen, si os parece, yo creo que es la última pregunta para Cecilia. Cecilia, has comentado que del centenar que cerraron desde 2001, tres eran bienes de interés cultural. ¿Qué seguridad da tener un bien eclesiástico con un PIC, si no han sido capaces de protegerlo frente al cierre? Esto nos lo pregunta Mercedes Dominguez. Claro, el último año, en el 2019, de los diez que cerraron, tres eran BIC. Digámoslo así que, es difícil como de explicar. Hay muchas comunidades que se separaron de sus edificios históricos hace años, por unas razones o por otras. Porque realmente, por tradición, prácticamente casi todos los edificios monásticos y conventuales tendrían que ser BIC, edificios históricos, piedra o alguna cosa histórica. Muchos han dejado de tener esta condición. Incluso hay comunidades que prefieren estar en edificios nuevos, por practicidad, porque son más cómodos, porque no pueden mantener los edificios históricos. Entonces, muchas comunidades ya no están dentro de edificios históricos, que en su gran mayoría deberían ser o podrían ser considerados BIC. Las comunidades contemplativas, su vida es como de desprendimiento desde que empiezan, se desprenden de lo que tienen para vivir una vida de pobreza, aunque su patrimonio pueda ser considerado como un patrimonio arquitectónico, o que puedan tener inmuebles, que puedan tener un determinado valor económico, puede ser relevante, más o menos. Pero ellas, las personas que viven en esos lugares, en principio hacen apuestas de pobreza y de abandonar todo tipo de riqueza. Es decir, la conserva la comunidad, pero no el individuo que conforma esa comunidad. Entonces, a la hora de tener que desprenderse o de tener que cerrar un edificio que es BIC, pues si en un momento determinado la comunidad es tan pequeña que no puede seguir viviendo allí, porque realmente no es viable, porque son pocas personas las que lo componen, pues lo cierran y bueno, yo pienso que para ellos es menos traumático que incluso para nosotros. Para mí, cada vez que se cierra un monasterio es como madre mía. Y se cierran además como el que cierra el bar de una esquina, es decir, y no se mira todo el pasado que hay detrás, es algo bastante... Y bueno, conocemos comunidades que incluso pues estando, o sea, que luego no hacen movimientos como pues si hay otra comunidad que funciona, que está mejor en número o que está funcionando mejor, ¿por qué no se van al que es BIC? Pues no, pues dejan el que es BIC y se van a otro que no es BIC. Y conocemos casos así. Claro, su toma de decisiones es bastante distinta a, digámoslo así, la lógica imperante en el mundo. De alguna forma ellos mantienen esos legados históricos porque son cosas que llevan una tradición pues en la mayoría de los casos de siglos. Pero bueno, también es cierto que, por ejemplo, en el caso de las órdenes masculinas pues hubo una brecha muy fuerte producida por la desamortización. Entonces hay casi todas las comunidades monásticas masculinas lo que hacen es retoman edificios que ya estaban. Entonces es algo... no sé si lo estoy explicando bien, pero es difícil de explicar de todas formas. Si me permites, perdona Cecilia, simplemente porque hay una persona que lógicamente discrepa de mi opinión y la respeto completamente. Solo decir que a lo mejor he dado la impresión de que estoy en contra de la arquitectura tradicional, en absoluto. Yo en mi vivienda original, en la que nací, en Saúl de Campos, es una casa mulinera antigua. Pero solo es antigua la mitad, por la otra mitad se me cayó. Tuve que hacer la moderna. Bueno, estoy completamente a favor de la arquitectura tradicional, de que se viva, de que se reconstruya. Pero no me engaño. Yo soy de una región, Castilla y León, donde hay cientos, por no decir algún mil, de pueblos abandonados. Con toda esa arquitectura arruinada, caída. Todo el norte de Burgos, todo el norte de Palencia, todo el norte de León. Gran parte de Tierra de Campos, etc. Y la realidad es la de que vivimos verdaderamente en esos lugares. Esos monasterios fantásticos son carísimos de conservar. La semana pasada cerró Almagro. Pero en los últimos tres meses han cerrado docenas de ellos. Antes podía salvarse uno convirtiéndose en una residencia de mayores. Otro, porque era un hotelito. Otro, ya no tienen posibilidades funcionales. Llegamos a ofrecer hasta grupos sindicales, los sindicatos agrarios, que tuvieran su sede en esos lugares. Pero ¿quién conserva esos lugares? ¿Dónde está la economía para salvaguardar todos esos patrimonios? Ya no digamos los emergentes que están apareciendo. Fijaros la cantidad de viviendas modestas, humildes, pero las poblaciones que vivieron durante cientos de años, siglos, porque están desapareciendo. Se están salvando algunas de esas magníficas, pero en nuestros territorios de la Castilla Interior, tanto la de la Mancha o la del Norte, pero también quiero reconocer a todos los que la han estudiado. Es decir, tenemos levantamientos desde García Mercadal, desde Torres Balbás, tenemos estudios de arquitectura popular extraordinarios, fantásticos. Los de García Grinda, los que se están haciendo ahora, los de Inbao, los de Vela, pues hay infinidad de estudios y eso hay que reconocerlo. Y no podemos convertir en museos a esos pueblos abandonados. No hay dinero en el mundo para hacerlo. Y hay que ser realistas. Dice la persona que discrepa que, claro, que se modificaron las formas de transformación a lo contemporáneo. ¿En qué quedamos? O mantenemos la tradición o los hacemos contemporáneos transformándolos. No es lo mismo. Son dos cosas distintas. Sí, yo creo que un poco al hilo también, aprovechando que nos vuelven a preguntar un poco sobre cómo abordar las sensibilidades. A ver, cómo abordar situaciones sin herir sensibilidades o crear sensación de imposición en estos conjuntos de arquitectura tradicional. ¿Cuál podría ser el enfoque adecuado? Y también nos preguntan sobre por qué todas estas temáticas, que lo hemos hablado ya un poco antes, por qué no se incluyen en la academia, en las universidades. Bueno, yo creo que es verdad que es un reto muy difícil y que hace falta una inversión económica tremenda. Es difícil verlo así como de golpe. Yo creo que hay que ir de pequeña intervención en pequeña intervención, estableciendo prioridades desde las administraciones, de qué gestionen los presupuestos públicos. Y también es fundamental, yo creo, aunque lo repita, pero la educación en estos temas es fundamental porque luego genera una demanda cuando llegas a las universidades que a lo mejor hasta ahora no ha habido. En las escuelas de arquitectura yo creo que al final se focaliza todo en la nueva arquitectura, en ser el arquitecto estrella de ganar concursos y pues la realidad es esa para muy poquita gente. Entonces, la restauración del patrimonio y sobre todo la de la arquitectura tradicional, pues no luce tanto. Y yo creo que eso es un problema también de base, de los propios docentes, que no han tenido esa sensibilidad. Y yo creo que ahora, pues si trabajamos desde abajo y siempre dando el protagonismo a las comunidades, pues yo creo que puede cambiar, va a cambiar de forma inmediata y a lo mejor no llegamos a tiempo. Pero bueno, yo espero que sí. Yo, si se me permite un pequeño comentario. Uno, claro, hay aquí un debate que tiene múltiples aristas y que es interesantísimo y que en el fondo nos plantea casi ante nuestro propio destino, ¿no? ¿Qué hacer, no? Entre lo que se va y el presente, ¿no? Realmente, con la aceleración histórica que estamos viviendo, ¿no? En las últimas décadas, lo que se va, cada vez se va más cantidad y más deprisa, ¿no? Entonces, el planteamiento tiene que estar en relación con cuáles han de ser, por un lado, las estrategias de conocimiento y las estrategias de gestión. Ahora mismo no hay ningún sitio en España donde se pueda acudir. No tenemos en el Instituto de Patrimonio Cultural de España, no tenemos un inventario generalizado. No me refiero a un inventario generalizado de toda España, sino simplemente a la suma de los inventarios autonómicos que se han ido realizando en relación con diversas tipologías. Es decir, no hay una unidad en la que podamos establecer conexiones entre el patrimonio industrial de Cataluña, el patrimonio industrial de Castilla y León y el patrimonio industrial de Canarias, ¿no? Hay unas dificultades. Yo me refería al principio a la coordinación como la fase previa de la gestión integral y ese problema de coordinación y de conocimiento acumulado, abierto, para los investigadores y para los gestores es fundamental, ¿no? En ese caso concreto, ¿cómo es posible que en Sevilla, una ciudad conventual extraordinaria, ¿no?, donde prácticamente están desapareciendo las pocas comunidades que quedan, lo único en que se piensa es en un hotel, es decir, en espacios relacionados con el turismo, cuando son lugares extraordinarios, lo decíais aquí antes, para casas de oficios, para escuelas de filosofía, para espacios relacionados con la producción creativa, con la digitalización, y eso no creo que sea contradictorio con la identidad y con la densidad histórica de esos lugares. El asunto está en realmente cómo podemos gestionar el ingente patrimonio que hay en nuestro país si no existe ni siquiera un lugar al que podamos acudir para contabilizarlo, es decir, desde el punto de vista cuantitativo tenemos estudios parciales que luego, al cabo de dos años, evidentemente se han quedado soletos. El IPCE tiene de nuevo que liderar realmente esa visión de coordinación entre las consejerías de cultura y los organismos administrativos autonómicos para que no para establecer una línea dirigista desde el punto de vista de la planificación centralizada, sino para establecer una coordinación vertebralizada de los recursos que tiene este país que poco a poco, cada vez más, va llegando a convertirse en una España invertebrada. Solo muy breve, es decir, como último responsable del IPCE, que el IPCE no tiene en sus órdenes de actividad hacer el inventario, que para eso se ha creado en mayo precisamente una subdirección general que se denomina del inventario del registro de bienes de España y es la que debería tener esa misión. Qué bien, qué bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Yo creo que vamos a dar fin a la sesión de hoy. Hemos ido bien en tiempos, creo que ha sido muy interesante y os espero para la sesión de mañana. Mañana comenzamos a las nueve y media de la mañana, creo que es, eso es, a las nueve y media de la mañana. Así que nada, os esperamos y espero que hayáis disfrutado tanto los ponentes como los participantes de todas las exposiciones. Gracias. Gracias. Gracias.